¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis pasando la cuarentena? Espero que bien y espero que os estéis quedando en casa. Hoy voy a hacer la canción de La Bella y la Bestia, compuesta 1991 por Aya Merkel. Ese mismo año, 1991, ganó el Oscar a la Mejor Función Original. Espero que os guste. La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia, compuesta La Bella y la Bestia, compuesta La Bella y la Bestia, compuesta Hoy dedico esta canción a Marisol, compañera de teatro de mi abuelo, que siempre que la veo me saca una sonrisa, te la dedico a Marisol, espero que te guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.